David La Joya Martínez, el niño prodigio de la Binotinto Sub-20. Te explico. Nacido en el Tigre, estado en Suárez, y con una particularidad. 2006 de nacimiento y nacido en febrero. Pero desde los 14, jugando con la Sub-19 del Monáquia, que David llegaría a los Azungranas apenas siendo un sub-2. Proveniente del Atlético Juanima, academia de fútbol que se encargó de su formación. Debido a su forma de juego y características, en el campo se le hacía pequeño jugar contra chamos de su edad. Por lo que subiendo y subiendo categorías, Martínez logró coronarse con la Sub-19, y logró ser el primer 2.6 enmarcar en la Liga Fulbete. Con tan solo 16 años, la Libertadores no le pesó. Tirar penales en una final tampoco. Y por lo visto, jugar con la Sub-20 mucho menos. Ya que este chamo pinta para ser la gran figura de Venezuela en el Sudamericano Sub-20. Extremo de posición, centro delantero de Arratos, y media punta de vez en cuando. David Martínez. ¿A qué jugador te recuerda la joya? Deja tu opinión, acaba. ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme!